Bueno y ahora nos encontramos con Irving que nos viene a enseñar la zona del campanario, otro lugar lindo para camping, así que cuéntenos, aquí en el campanario, ¿por qué se llama el campanario? Porque antes había una iglesia, que lastimosamente por el terremoto del 2001 se derrumbó, entonces se decidió botar los cimientos, pero se dejó el campanario que pueden ustedes apreciar allá. Ah, muy bien, ¿y desde cuándo fue eso? El terremoto del 2001 fue el que... Ajá, ¿y la iglesia ya tiene el campanario? La iglesia ya tenía el campanario, correcto. Antes aquí se celebraban misas, las misas del Cantón San Juan de Dios. Ah, muy bien, y ahora entonces en este lugar, ¿qué es lo que hacen los turistas? En este lugar es zona de acampar. ¿Zona de acampar? Tiene capacidad para 25 personas, que es un total de tiendas triples, estamos hablando de 75 personas que podemos alojar acá. Ah, 75 personas, 25... 25 tiendas. 25 tiendas. Es un buen espacio que podemos utilizar, y a la gente le gusta estar aquí. Le encanta este lugar, te encanta este lugar, porque tiene la vista de todo el parque, prácticamente. delicioso, sí. Lindísimo. ¿Alguna vez tocan las campanas? No, generalmente no. Generalmente no. ¿Alguna? Queremos tirarnos... No sé si puedo decir... Sí. Queremos lanzarnos al mercado de las bodas. Ajá. Tenemos las condiciones óptimas para poder cubrir una boda por acá. Ajá, excelente. Y un ambiente lindísimo, un clima riquísimo. La gente cuando se queda aquí acampando, ¿no le da miedo en la noche? ¿O esa es la aventura de quedarse aquí? Es parte de la aventura. Es parte de la aventura. Esta zona es toda oscura. Ajá. Entonces, la gente trae sus lámparas, ahí pueden hacer sus fogatas también, los que se quedan acá. Ajá. Y es parte de la aventura quedarse y estar al oscuro, al intemperie. Estar al intemperie. Pero en el tema de seguridad, ¿aquí tienen seguridad? Sí, tenemos vigilancia a las 24 horas del día. Sí. Los 365 días del año. ¿Y cuando tienen mucha gente en esta zona? Cuando tenemos mucha gente, obviamente pedimos a la Policía Nacional Civil de que venga a monitorear las zonas. Ah, muy bien. O sea, que tranquilo. Tenemos aquí todo lo que es la aventura, del camping, en la oscuridad, ponen las lámparas en la fogata, pero ¿y qué de los baños? Los baños, sí, ya tienen que caminar. O sea, que hay comodidad. Ahí ya tienen que caminar. Sí. Pero hay comodidad. Porque los baños son baños con las condiciones como que estueren en su casa. Ajá. ¿Y baños y hay duchas? Hay duchas también. Dos duchas con agua caliente y las otras duchas con agua helada. Muy bien, para aquellas personas que no quieren total aventura. Correcto, correcto. Me encanta este lugar. ¿Alguna anécdota de lo que hayan vivido aquí? Las personas que han venido a acampar, ¿algo divertido? ¿O qué es lo que esperan? Aparte de estar en la oscuridad y vivir esa emoción de lo que se vivía antes, cuando no había casa ni electricidad. Lo que nos ha tocado muchas veces es cuando la gente se ha quedado acampando y empieza a llover en la noche. Ajá. Es desarmar la tienda, salir corriendo al granero para poder cubrirse con un techo. Porque de lo contrario se le mojan todas las cosas. Ajá. Y ahí ve a todos los jóvenes tratando de armar las tiendas nuevamente para poderse las llevar. Sí. Eso es lo que sí nos ha pasado bastante. Eso ha pasado. Pero a ellos les encanta eso. A ellos les encanta. Porque es una aventura a lo que vienen a vivir. Ellos se mojan y vienen a correr aquí, mojándose y ellos emocionados. ¿Y algunos se han quedado mientras está la lluvia ¿se han quedado en su camping o todos han salido? Generalmente se van porque no quieren dormir húmedos. Se van y el lugar donde se van ¿es un lugar como un hotel o cómo es el lugar donde se van? No, es el granero, que es el auditorio. Ah, en el auditorio. En el auditorio, correcto. Donde tiene que ya vamos a ir a conocer. Ya vamos a conocer ahí. Entonces, me encanta este lugar y vienen muchos jóvenes, vienen papás con niños. ¿Qué tipo de visitantes tenemos aquí? Generalmente son jóvenes. jóvenes y grupos familiares, empresas y escuelas. ¿Empresas también que vienen a hacer team building? Team building. Team building, sí, también que vienen a hacer convivios. Se quieren quedar con sus empleados, se ponen en las tiendas de campaña, conviven entre ellos y se van al siguiente día. Encantados. Excelente. Y quiero saber la temperatura, ¿cómo se pone en la noche? Porque ahorita yo estoy con mi chumpita. En la noche es helado, en la noche es helado. Ahorita sí, porque está pegando un poquito el sol y estoy sudando. Usted está sudando, pero yo estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado, pero sí, en las noches sí baja un poco la temperatura. Entonces, se recomienda siempre a los visitantes que traigan su suéter y traigan sus zapatos cómodos. Y si es posible, un segundo cambio de ropa, por si en dado caso llega a llover y se moja la ropa. Y gorritas. Gorra, gorro también. Guantes, bufandas, lo que quieran. Todo lo que quieran. Excelente. Vamos a seguir caminando y me vas a seguir contando qué más podemos ver aquí en este lugar tan precioso. Ok, perfecto. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, otro de los entretenimientos que hay aquí en este parque es el show con el caballo. Así que para eso Irwin nos va a explicar de este show, cuéntenos, ¿cuánto tiempo dura el show? Dura más o menos media hora. Este es un caballo de alta escuela, es un caballo español. El equitador es un equitador profesional y el objetivo es de que el caballo baile, que el caballo pueda dar un espectáculo al público con música ranchera, que es lo característico también, lo tradicional. ¿Y cuánto tiempo entrena? David es el que le entrena con el emperador, el caballo. Sí, correcto. ¿Cuánto tiempo es el entrenamiento? Más o menos una hora. Hay que estarlo entrenando durante una hora, durante una semana completa para poder llegar a adquirir las habilidades que tiene el caballo en este momento. Entrena una hora temprano y el show es por la tarde. Es por la tarde. ¿Una hora diaria se puede decir? Eso es para entrenar el caballo para que haga lo que hace. Pero cuando va a hacer el show, hace un calentamiento previo, que dura aproximadamente 15 minutos. Así es, como siempre alguien que va a hacer ejercicio tiene que calentar, entonces hace un calentamiento de 15 minutos. Correcto. Bueno, entonces ahora veámoslo en su magistral show que nos va a presentar, David con el emperador. Veamos. Perfecto, veamos. Grabe en la penca de un maguey tu nombre unido al mío entrelazados como una prueba ante la ley del monte que ayer estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta. Y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas en nuestro inirio las pencas hablan. la misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. te imaginaste que si la veía pa' ti sería como una afrenta. se te olvidaba que el maguey sabía lo que curaste en nuestra noche y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche. No sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos que ven mis ojos tal vez te asombres grabé en la penca de un maguey y tu nombre unido al mío entrelazados como una prueba ante la ley del monte que ahí estuvimos enamorados. tú misma fuiste quien buscó la penca la más bonita, la más esbelta y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto que son palabras yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas en nuestro inirio las pencas hablan la misma noche que mi amor cambiaste también cortaste aquella penca te imaginaste que si la veía pa' ti sería como una afrenta se te olvidaba que el maguey sabía lo que curaste en nuestra noche y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche luego de finalizado el show David Soriano, el entrenador de nuestro querido emperador se encarga de darle su premio favorito para consentirlo el dulce de panela con esto nos vamos a un corte comercial ya continuamos con más aquí desde Portesuelo Mountain un mes ariwa un baile un baile un baile un baile un baile un bispo